Algunos decidieron emigrar en busca de una mejora económica, mientras que otros se vieron obligados a hacerlo debido a la censura a la que eran sometidos. Los menos decidieron quedarse en Cuba, alejados de las cámaras. Lo que todos tienen en común es que dejaron de aparecer en la televisión cubana. Hoy vamos a conocer qué ha sido de estos ocho humoristas cubanos. Recientemente, se ha informado que Rivera ha emprendido un viaje a España junto a su familia, donde tienen planeado establecerse por un tiempo. En su trayectoria, se destacó como una figura prominente en la televisión cubana, especialmente por su participación en el programa Jura Decir la Verdad, donde dio vida a un hombre confiado y frecuentemente engañado por sus parejas. A lo largo de los años, ha formado parte de diversos grupos de comedia y ha mantenido una presencia activa en el escenario humorístico cubano, ganándose el reconocimiento y el cariño del público. Número 2. Miguel Moreno, La Llave. Miguel Moreno, guantanamero que ha alternado durante 30 años entre el humor y la abogacía, es un ejemplo de cómo dos carreras aparentemente disímiles pueden compaginar bien. La peculiar dualidad de Moreno, entre el humor y la abogacía, lo obliga a viajar constantemente desde Guantánamo a La Habana para grabar programas de televisión, realizar presentaciones teatrales y otros proyectos relacionados con su faceta artística. Con un máster en Derecho Mercantil y Financiero, Moreno se hizo conocido en la televisión a través de su papel como el inspector La Llave en el programa Deja que yo te cuente. En febrero pasado, participó en el Festival Nacional de Humor Satiricón. Actualmente, el grupo Como Tú, del cual forma parte, tiene programadas varias presentaciones en el Teatro Guaso. Número 3. Lázaro Hernández, Bititi. Al igual que muchos otros actores y humoristas cubanos, Hernández tomó la decisión de emigrar de Cuba. Actualmente, a través de sus redes sociales, se le puede ver desde Italia, visitando lugares emblemáticos como el Coliseo Romano. Recientemente, el humorista ha sido noticia por compartir varias entrevistas en su cuenta de TikTok, donde habla abiertamente sobre el rechazo que experimentó mientras trabajaba en la televisión cubana y la dificultad de hacer humor en Cuba. También recordó una anécdota en la que le censuraron un chiste en el programa Pateando la Lata por llevar una gorra del equipo de los Yankees de Nueva York. Número 4. Revuel Remedios. Lindoro Incapaz, el conocido humorista cubano, ha estado activo en La Habana, explorando nuevos horizontes junto a un personaje llamado Don Fito. Aunque su compañero de escenario, Leonardo Santi Esteban, se quedó en Estados Unidos, Lindoro ha seguido presentándose en negocios privados y lugares menos convencionales, como bares y discotecas. Su última aparición en la televisión nacional fue durante el verano de 2023, con el programa El Último para Reírse, pero no logró la misma conexión con la audiencia que sus participaciones anteriores en El Motor de Arranque, o su papel icónico en Deja que yo te cuente. A pesar de esto, Lindoro Incapaz sigue siendo un personaje querido y recordado por el público cubano. Número 5. Enoel Oquendo. Claro. El reconocido humorista y actor Enoel Oquendo, quien actualmente cautiva a la audiencia cubana con su papel en la telenovela Viceversa, ha tomado la decisión de radicarse en los Estados Unidos, según lo ha anunciado en sus redes sociales. Enoel lleva varios meses residiendo en el país norteamericano. En noviembre del año pasado, comunicó su llegada a Houston, Texas, y compartió sus planes para una presentación especial en la reapertura de un restaurante cubano llamado Rebana Houston, donde también tenía previsto establecer una peña humorística bajo el nombre Claro y sin misterio. En Cuba, Enoel alcanzó gran reconocimiento por su participación en el grupo Pagola la Paga y por su personaje de Claro en el programa humorístico, Deja que yo te cuente. Su reciente traslado a los Estados Unidos marca un nuevo capítulo en su carrera. El primer cliente que llega de la mañana le voy a hacer un descuento de 5 pesos, el 5%. No, no, no. Número 6. Leonardo Santi Esteban, Maraca. Leonardo Santi Esteban, humorista conocido por sus personajes de Maraca y Pepitín, ha tenido una carrera sobresaliente. Inició su trayectoria en los años 80 en Old Jim y rápidamente se convirtió en una figura nacionalmente reconocida en los años siguientes. A finales de 2022, se trasladó a Estados Unidos, país que ya había visitado anteriormente para realizar actuaciones. Desde que se estableció en la Florida, Leonardo ha estado ocupado trabajando en diversos proyectos para varias plataformas en línea. Poco después de su llegada, fue contratado por el canal Univista, TV. Además, ha tenido la oportunidad de aparecer en programas como La Habana en Jallalía y en la versión de Miami del popular espacio Pateando la Lata. Número 7. Jorge Díaz. España también ha sido destino de reconocidas figuras del humor cubano, como es el caso de Jorge Díaz, quien se trasladó a Madrid para continuar con su carrera y presentaciones, caracterizadas por la picardía e ironía que lo han hecho destacar en la isla. Con 60 años de edad, el artista sigue actuando con regularidad en clubes y otros escenarios de la capital española, donde suele compartir con artistas cubanos residentes en ese país o de visita. Una de sus actuaciones más recientes fue junto al músico cubano David Álvarez, director del grupo Fuego de Manos, quien también reside en la capital española. Número 8. Giselle Odette. La rubia de Pateando la Lata. Giselle se destacó como una de las actrices más populares de la televisión cubana, especialmente por su inolvidable participación en el programa Pateando la Lata, donde se ganó el apodo de la rubia de Pateando la Lata. A pesar de su éxito en la pantalla, se retiró gradualmente, dejando a sus seguidores en la oscuridad sobre sus proyectos futuros. Aunque la información sobre sus actividades posteriores era escasa, se supo que Giselle participó en el cine peruano en 2015 con su actuación en Amores Gatos. La más reciente aparición pública de la actriz fue en un concierto de Raúl Paz a principios de 2024, donde disfrutó del evento en compañía de amigos, en el anfiteatro de la Habana Vieja. A pesar de mantenerse alejada de los medios tradicionales, Giselle demuestra que sigue siendo una presencia querida y activa en su comunidad. ...y me tiras 15 fotos. Ay, chica, regálame una para ponerla en la cocina. Ay, María, ¿en la cocina? Sí, para ver si espando a las cucarachas.